Tamo en vivo, sube 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 el mic mic, que vamo, que vamo, que vamo, pa' la gozadera pool baby. Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque ¡Qué cómo es! ¡Dame una vueltita otra vez! Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Y tú la ves ¿Cómo hacés lo suyo? ¿Tú la ves? La zona destroza Que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas Que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con la curva nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bote